Es bueno predicar esto y el Espíritu Santo me dio este tema para hoy pensando en las fiestas de Navidad donde todos tengamos no tengamos plata buscamos para regalarle a todo el que más podamos y esperamos regalos y esperamos al menos una tarjeta una llamada ahora con las con las redes sociales nos llegan unos whatsapp con unas estrellitas dice wow pero hay gente que no tiene nada ni nadie y que haya gente sin nada ni nadie pues siempre lo ha habido Jesús dijo a los pobres siempre los tendréis pero lo verdaderamente grave de esta situación es que la iglesia viva en la misma indiferencia que vive el mundo que la iglesia no pueda ser el instrumento de Jesús para aliviar a los más necesitados en una sociedad de egoístas la iglesia también se ha vuelto egoísta la iglesia sólo quiere lo de ellos mi carro mi casa dame mi bendición señor y nunca pensamos en lo que Dios quiere hacer por otros y cómo yo puedo ser el canal que Dios usa para bendecir a otros vamos a proverbios capítulo 21 versículo 13 dice así escuche esto este es un texto muy diciente el que cierra su oído al clamor del pobre también el clamará y no será oído escúchame hay una serie de leyes dadas por Dios que son imposibles de pisotear esas leyes traen un efecto sobre la raza humana aquí por ejemplo hay dos implícitas en este texto la primera es esta de todo aquello que te demanden es porque un día tú vas a demandar esa es la primera ley cada que tú veas a alguien necesitando algo que se acerca a ti no es que ese alguien vino a pedirte es que vino a anunciarte que tienes que sembrar semillas para que cuando eso venga tú tengas ya la provisión cada que alguien te toca la puerta en busca de ayuda Dios te está diciendo siembra porque un día tal vez tú necesites lo mismo pastor tal vez a mí no me pase yo ya tengo 99.9 años bueno tus tataranietos tal vez entonces van a tocar la puerta un día de alguien y van a necesitar ayuda esa es la primera ley diga conmigo la primera ley escuche cada que usted vea que alguien pide piense si lo que Dios le está pidiendo es dinero o si lo que Dios le está sugeriendo es siempre una semilla que le pueda dar resultado mañana en un momento de crisis estamos de acuerdo la segunda ley es esta la actitud de tu oído determina la actitud del oído de Dios ¿me está oyendo eso? no parece que no lo entendieron bien escúchame la actitud que tú tomes con tu oído determina la actitud que Dios va a tomar con el oído de él así como tú escuchas al necesitado así Dios te escuchará a ti con la misma pasión con la que tú oyes a un necesitado con esa misma pasión Dios te va a escuchar a ti cuando estés en necesidad o con el mismo desprecio con que tú miras a un necesitado con ese mismo desprecio Dios te va a mirar a ti un día dedito así diga conmigo ayayay ok en este texto se lo repito el texto el que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído allí en ese texto la palabra nos da una razón por la que muchas oraciones de creyentes no son contestadas porque la persona que está haciendo la oración ya en otras ocasiones ha cerrado su oído al clamor de un necesitado pastor yo oro y no pasa nada piensa si tal vez algún día alguien te clamó a ti y tampoco pasó nada contigo puede ser ahora una vez entiendo yo este pasaje deduzco algo más creo que esta es la razón o una de las razones más importantes por las que por la que la iglesia cristiana ha perdido efectividad en la oración la iglesia como cuerpo ora pero no recibe todo lo que Dios ha prometido una de las razones es porque la iglesia ha cerrado el oído a la necesidad de la gente la iglesia hace oídos sordos de la necesidad de los más vulnerables es más tenemos que ser claros y directos hay iglesias donde no están interesados en que vengan pobres conocí en Colombia una iglesia que no querían recibir drogadictos una fundación para drogadictos comenzó a llevar la gente a esa iglesia y le dijeron al director de la fundación aquí no queremos drogadictos esta iglesia es para otro tipo de personas wow o sea que el pecado de ellos los iba a llevar seguramente a un infierno más estilizado con aire acondicionado pero eso que parece tan extravagante ocurre hoy ocurre en Toronto hay iglesias donde hay gente que no es bien recibida y no es bien recibida ni siquiera por su pecado porque hay más pecado en la iglesia que en los que llegan no son bien recibidos por el porte por la nacionalidad por la forma de hablar porque no traen un buen carro porque son personas que no tienen un atuendo bonito esas actitudes marcan un camino de Dios hacia la oración de una iglesia cuando una iglesia no atiende a los necesitados esa iglesia se le cierra el cielo en torno a la oración pueden orar pueden clamar y no va a pasar nada díganle que está a su lado no va a pasar nada ahora es bien importante que sepamos que la iglesia cristiana atraviesa por un bache de frialdad terrible miren los niveles hay iglesias que nunca oran porque a nadie le han enseñado a orar y no han enseñado a orar el pastor porque él tampoco ora entonces si yo he conversado con pastores que me dicen yo no tengo ese llamado wow usted tiene llamado a que usted no tiene un llamado para relacionarse con Dios entonces usted que es usted no es cristiano ni siquiera que la gente cree que la oración es un llamado el llamado es el que te hace el despertador por la mañana que te levanta a orar pero Dios te puso como cristiano tienes que tener una relación con tu padre estamos de acuerdo entonces es como si un hijo me dice a mí no es que yo no tengo el llamado de hablar con usted hasta usted no es hijo mío usted es hijo del vecino entonces la iglesia no ora aparece un grupo de la iglesia que ora hay gente que le gusta orar pero sabe cuando oran cuando la oración está enfocada en tener milagros para ellos mi carro el negocio Dios me abre una puerta Dios me va a bendecir mis hijos mi familia puedo ser aún más concreto hasta en el yo miro los resultados de mi oración de cada mañana por Facebook las oraciones que son más enfocadas a la necesidad literal de las personas tienen más audiencia que las oraciones que tienen que ver con el reino con los necesitados eso significa que muchos de los que oran conmigo son más egoístas que cristianos pastor no dañe la clientela no yo no la daño la voy a corregir la voy a corregir la gente que nunca ora la gente que llega a la iglesia y dispara unos palos así unos figurines que nunca oran dígale que van a orar por un hijo que está enfermo dígale que la abuelita que tiene cáncer se puede sanar dígale que Dios le va a hacer un milagro y ahí si van y oran no saben la verdad al menos se hacen los que oran ese es el mejor nivel de muchas iglesias pero lo que Dios quiere llevarnos hoy es a otro nivel donde podemos orar y clamar por los que no representan nada literalmente en nuestro propio egoísmo sino que representan una necesidad de Dios en el mundo orar por los más necesitados no quiero tampoco convertir esta iglesia en un lugar de caridad donde todo avivato que llega dice demen y hay que darle no porque hay muchos parásitos que viven de los que son productivos la primera necesidad del ser humano es su espiritualidad recibir a Cristo tener paz en su corazón de ahí nace todas las soluciones para un ser humano pero la iglesia además de impartir vida espiritual debe impartir ayuda de una forma sana a quien lo requiera digo de una forma sana no estoy hablando que tiene que convertir la iglesia pues como en una casa de beneficencia porque esto no es una casa de beneficencia esta es una iglesia a quien partimos espíritu solo que hay espíritus que necesitan auxilios inmediatos y la iglesia debe tratar de darlo estamos de acuerdo estamos de acuerdo o que pasó tan como aburrido o que escucha esto la más importante necesidad que tiene una persona es encontrar a Cristo pero no siempre debe ser lo primero que le demos pastor como así lo primero es Cristo lo primero es Cristo pero no siempre es lo primero que hay que darle a una persona si una persona llega con hambre en vez de saber el significado del salmo 23 y el concepto hebreo y griego de lo que significa la palabra salvación necesita un sándwich y cuando le doy el sándwich a su carne es más fácil que él enfoque su carne a entenderle el espíritu que le voy a dar estamos de acuerdo Santiago nos lo dice de esta forma Santiago 2 15 al 16 y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día el padre me faltó que yo vine porque estoy necesitando pintar el carro no es del mantenimiento de cada día viejo no tienes comida no tienes donde meterte estás debajo de un puente con este frío entendemos hay una necesidad y alguno de vosotros le dice oiga oiga el típico religioso id en paz calentados y saciados oh bonita palabra pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovecha y estamos hablando del amor de Cristo en las iglesias para sacarle la plata a la gente pero no le damos a nadie nada no ayudamos a nadie en nada y como vivimos en un país del primer mundo decimos que aquí no hay necesitados venga el viernes a las 7 de la noche para que lo lleven y vea necesitados a todos pero que esa gente son vagos a usted no le importa como cayeron allá pero están necesitados y cuando el estómago tiene hambre no está preguntando la calidad moral del hambre sino que tiene hambre y cuando la temperatura está 10, 20 bajo cero a usted no le importa si el frío es digno o es indigno solo es frío hay que cubrirlo alguien dígame den un aplauso al señor pero el objetivo de la enseñanza de hoy no es para que salgamos a las calles a ayudar aunque lo hacemos y este viernes por cierto hay evangelio nocturno para ir a llevarle sopita abrigos y todo a los más necesitados como esta es una escuela de oración lo que el espíritu nos quiere enseñar es que antes de actuar hay que orar porque hay iglesias que les gusta el trabajo social se sienten buenos buena gente al ayudar a los necesitados pero lo hacen sin espíritu lo hacen sin oración de tal forma que le están calmando el hambre a alguien pero a alguien que va para el infierno y lo siguen enviando al infierno resulta que el auxilio que le damos a los necesitados debe estar precedido y rodeado de una atmósfera de oración para que la acción humana que hagamos tenga como resultado un toque espiritual que cambie vidas que prepare corazones para ser salvos por eso es vital la oración antes de cualquier cosa necesitamos fortalecer el evangelio cambia pero fortalecerlo en oración porque las obras de teatro ya no las sabemos pero hemos dejado de orar hey hey alguien dígame hey Kaina dijo amén necesitamos meterle oración para que las cosas más simples que hagamos estén revestidas de poder sobrenatural la iglesia no sabe el poder que hay en la oración específicamente en la oración por los más necesitados y le voy a explicar el trasfondo espiritual el beneficio global de una iglesia que ora por los necesitados una iglesia que ora por los necesitados está cargando una nube que la ampara y la protege de esas necesidades a ellos y a su generación una iglesia que aprende a orar por los débiles es una iglesia que hará del débil alguien fuerte una iglesia que ora por los que no tienen alimento es una iglesia de la cual nunca faltará provisión para sus familias por eso necesitamos orar por los más necesitados digan que está ahí oremos por los más necesitados ok vamos a aprender hoy siete ruegos por los más necesitados siete oraciones que hay que hacer que se enfocan a siete grupos de personas que requieren ayuda y que antes de que nuestras manos vayan a darle debemos haber levantado primero nuestras manos al cielo escúcheme levante las manos al cielo primero y entonces cuando usted saque sus manos para darle a los necesitados lo que usted hace tiene un peso de gloria eterna no sólo de gloria humana momentánea para solucionar un problema sino que habrá un instrumento del cielo para llevar salvación vamos con siete ruegos lo vemos no díganme pues pues digan pues gracias muy amable mira el que está a su lado y dígale para que no se le olvide dígale así oremos por los perdidos que necesitan salvación este es el primer grupo de gente por las que tenemos tenemos que orar e interceder segunda de pedro 3 9 dice el señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pregunto que es lo que dios quiere respecto a los perdidos que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento hay que limpiar nuestra mente de esa mala teología que nos han dado de una escogencia divina que a este lo escoge para que se vaya al infierno y al otro lo escoge para que se vaya al cielo y el que se va al infierno por más que trate de enderezarse se va a ir y el que se va a ir al cielo por más que sea un evangélico mentiroso sucio y cochino de todas maneras se va a salvar ese no es el dios de la biblia el corazón de dios es salvar a todos los hombres jesús fue a la cruz para salvarnos a todos su sangre se derramó por todos no solo por los evangélicos se derramó por todos los hombres la principal necesidad del ser humano es arreglar su situación eterna con dios es la primer necesidad y basados en ese principio elemental debemos entender que quien salva a alguien no es usted ni soy yo ni es la iglesia solo el Espíritu Santo puede convencer a un pecador de pecado justicia y juicio solo el Espíritu Santo denle fuerte el aplauso al Espíritu Santo tú quieres salvar a alguien tú no puedes salvarlo tú puedes anhelar esa salvación tú puedes desvivirte tú quieres meterle la palabra a la brava uno como que a veces quiere como ahorcarnos para que reciban a Cristo pero usted no puede salvar a nadie usted no lo puede hacer pero el Espíritu Santo sí diga conmigo el Espíritu Santo sí ahora Dios nos ha permitido cooperar con el Espíritu Santo en el deseo del cielo de salvar a todos los hombres el deseo de Dios está el sacrificio para salvarlos está que se requiere que la iglesia que tiene la autoridad comience a orar por la salvación de los perdidos cuando una iglesia comienza a orar para que Dios salve los perdidos comienza a construirse en los aires un ambiente propicio para que la gente se arrepienta cuando una iglesia ora constantemente para salvar las almas no habrá que estar llevándolos atados a la iglesia que viene que Dios lo va a salvar que este es su momento si no va a ver se va para el infierno ese tipo de argucias humanas son el resultado de gente que ora poco porque tú antes de tumbar una fruta de un árbol debes asegurarte que está madura yo no sé si a usted a alguno de usted le tocó tumbar mango biches a mí me tocó uno bien bajito con un palo dele a ese palo y ese mango biche se columpiaba como que le hacía uno así sabe cuál caía el chiquito que no hervia para nada pero cuando un mango está maduro sabe cómo le hace uno con el palo lo toca y se descuelga usted sabe cómo le voy a enseñar la técnica voy a montar un seminario cómo bajar mango la técnica de bajar mango es sencilla cuando el mango está biche dele palo todo el que quiera no me invite pero si está maduro es sencillo usted coge el palito solo es punzarlo pasito hacia arriba y abra la mano que ahí le cae porque cuando un manguito está maduro él se cae del árbol al primer empujonazo nosotros queremos bajar a mangos biches a punta de golpes religiosos y enseguida les queremos pedir que den jugo de mango maduro no la oración constante de una iglesia madura del fruto de dios hace que la gente esté dispuesta hace que cuando tú llegas algunos hasta le dicen a uno a mí me ha tocado gente aquí me ha tocado gente que me ha dicho pastor que es eso de la oración de fe aquí me ha tocado la iglesia que es eso de la oración de fe que tengo que hacer para la oración de fe wow y este acaba de llegar y está pidiendo la oración de fe y hay evangélicos con 20 años en esta iglesia y todavía están pensando si el señor los llamó no los llamó porque es diferente la gente que es llamada a través de un ambiente de oración la oración madura el fruto para que caiga en las manos del salvador la oración que tenemos que hacer por aquellos que no conocen a Jesús les prepara los corazones y lo mejor les alinea los tiempos y las circunstancias los ponen en lugar adecuado en el momento adecuado con las personas adecuadas y escúchame lo que te voy a decir si no te hierve el corazón de pasión por los que están en las calles que te hierve el corazón por tus familiares porque mientras tú estás clamando por los que se pierden ese tío tuyo que no quiere saber del evangelio un día te va a llamar y te va a decir fui a una iglesia alguien me llamó alguien me tocó y Dios ha cambiado mi vida Dios va a alinear su vida por tu oración salvemos nuestros familiares salvemos nuestros vecinos como hay que hacerlo antes de cansarlos con entregues y a Cristo y a Cristo ore por ellos ore por ellos mire al vecino y cuando usted va a decir entrégate a Jesús piense si lo maduró piense si ya lo tiene a punto de caer piense si usted ha hecho el trabajo de maduración diga que está a su lado oremos por los perdidos vamos con el segundo clamor hoy estamos hablando de la escuela de oración número 124 siete clamores por los más necesitados el segundo grupo por los que hay que orar dígale que está a su lado así búsquese un amigo ahí que le ayude dígale oremos por los que necesitan un toque del cielo en sus familias si hay algo que el diablo ataca es las familias la razón es elemental y es lógica cuando el diablo toca a una persona daña a una persona y por ahí de pronto con la onda repercute sobre otro pero cuando el diablo toca a una familia daña a un hombre daña a una mujer daña a los hijos daña a las dos suegras daña a los dos suegros daña a los cuñados daña hasta lo que no encuentra es por eso que el diablo se enfoca en dañar familias marcos 3 24 25 dice así si un reino está dividido contra sí mismo tal reino no puede permanecer y entonces dice viene la conclusión de esa frase dice y si una casa está dividida contra sí misma tal casa no puede permanecer necesitamos orar por las familias y yo estoy yo creo que los tengo ustedes cansados de decirles que la iglesia cristiana se ocupó de los individuos y se olvidó de las familias por eso las iglesias se llenaron de solitarios sin esposo y sin esposa padres que sus hijos no quieren saber de Dios jóvenes que sus padres no quieren ir a la iglesia porque nos enfocamos en individuos y tenemos una responsabilidad con la familia mucho más cuando el propósito de salvación implica la familia Abraham se le dijo en ti serán benditas todas las familias de la tierra no le dijo las personas las familias porque Dios sabe que en el núcleo de familia es donde no solo se salva colectivamente sino que se hace lo que Dios en verdad quiere hacer con los hombres que es levantar una generación para Dios con todo respeto les tengo que decir una generación no se levante de una iglesia una generación se levante de una casa alguien dígame la iglesia les enseñamos como hacerlo pero al final usted se va a su casa a levantar la generación es por eso que yo les he dicho a ustedes que a mi me importan más sus hijos que usted porque tal vez en sus hijos tengo más influencia y si usted no me va a ayudar al menos no me estorbe déjeme yo formo sus hijos para que los superen a usted porque necesitamos no levantar una iglesia evangélica y no una generación para Dios queremos que los matrimonios de nuestros hijos nos superen a nosotros queremos que la vida espiritual de ella sea mayor que la de nosotros si tal vez algunos de ustedes no pudieron bueno ayude para que su hijo pueda invierta su vida en su hijo para que él pueda llegar más alto necesitamos orar por las familias como intercesores debemos orar por cada familia asumir la responsabilidad de la estabilidad de los hogares de la unidad de la proyección de los hogares y para nosotros Maranata mucho más por la visión que tenemos la visión de Maranata Toronto es levantar una nueva generación es por eso que todo el que llegue a esta iglesia debe aprender a orar por la familia a orar por la familia a orar por la familia en la mañana yo sé que algunos se ven aburrir bastó ya empezar a orar por Anchi va a orar por sus hijas en Colombia ves que son las que tengo entonces quien va a orar por ellas espero que un satanista se levante a orar por mis hijas o que yo respeto la forma como otros manejen su vida espiritual pero yo no voy a descansar toda mi vida de ejercer mi labor como sacerdote todo padre es un sacerdote un sacerdote que intercede por los suyos que los cuide los protege pues eso tiene que hacer la iglesia todas las familias deben ser protegidas en oración porque desde el principio y hasta el final el diablo siempre atacará a la familia mire el diablo atacó a Eva y cuando atacó a Eva el problema era sencillo Eva pecó donde Adán no se mete en su problema y le diga Eva mija usted me parece muy bonita y todo y usted mejor que la leona que la tigreza y que todo lo que yo he visto pero yo con usted no voy para el pecado ábrase que me huele a pescado después le explico lo que huele a pescado chao hasta luego señorita yo con usted no voy más me parece muy bonita y todo pero yo no le voy a fallar a Dios por usted que hubiera hecho Dios que hubiera hecho Dios le hubiera hecho Dios vea doña Eva le agradezco mucho hasta aquí llega hasta aquí llega su trabajo en este reparto chao y se desaparece chao se murió y le dice a Adán don Adán cuántas costillas te quedan conmigo venga venga que no es para eso pero lo voy a dormir otra vez y lo vuelve a dormir y le saca otra costilla y le dice ahora esta no permitas que haga cualquier cosa diferente a lo que yo te ordeno y si hubiera mantenido la familia pero el diablo dice no dañé a Eva ahora necesito meter a Adán necesito crear en Adán una conmiseración y un sentido de que pobre mi mujer si mi mujer yo no puedo si me deja yo que hago me quedo solito con los elefantes y las vacas y entonces le dañó el hogar y debido a esa mala mala semilla se le van a perder Caín y Abel y después el mismo Zed se va a contaminar Zed que es el nuevo descendiente se va a contaminar después con los Caínitas el diablo siempre ha tratado de dañar la familia cuando Dios llamó a Abraham que hizo le dijo vete de tu tierra y de tu parentela y lo llamó con su mujer él se fue con un sobrino y le dijo el sobrino no entre del paseo es usted y su mujer y les dio un hijo para sacar una generación y sobre quien viene la bendición sobre el hijo de ellos que es Isaac y sobre quien viene la bendición sobre Jacob y sobre quien viene la bendición sobre la casa de Jacob Dios siempre ha pensado en familias y cuando Dios piensa en algo el diablo también piensa en eso mismo por eso que el diablo siempre ha tentado contra la familia y la iglesia tiene que aprender a orar por la familia a orar por la familia no podemos dejar que el divorcio vaya y venga como si no hubiese una iglesia que ore y clama necesitamos clamar necesitamos superar nuestras raíces para que Dios levante una generación mayor ¿cuánto dicen amén? tercero ¿estamos bien o no? no digan pues hoy no vuelvo a empezar ok tercero oremos díganle que está a su lado oremos por los enfermos que requieren sanidad Santiago 5, 14 y 15 ¿está alguno enfermo entre vosotros? asegúrese que venga con la tarjeta verde vaya a la walking clean ah no no estoy leyendo bien pere limpio las gafas ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿qué dice? llame a los ancianos de la iglesia y llenen por él repito llame a los ancianos de la iglesia no es el anciano de la iglesia el que está llamando a ver cómo amanece usted eh no nadie entendió eso lo veo como con cara en serio para todo lo que yo estuve agripado usted no me llamó es que usted es el que me tiene que llamar a mí eso dice la Biblia usted imagina los apóstoles llamando tres mil y no había teléfono ¿cómo hubieran hecho? con señales de humo ¿cuántos están enfermos? levanten el humo blanco para yo saber si están bien humo negro no usted está enfermo tiene un problema usted me pone un whatsapp usted hace algo y yo voy y lo ayudo porque yo todavía no soy adivino pero si alguno está enfermo dice llame a los ancianos de la iglesia y oren por él diga conmigo oren por él explica cómo ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y dice y la oración de fe salvará ya ustedes saben que eso traduce salvar o sanar al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecado le serán perdonados una de las peticiones más comunes entre la misma iglesia son las peticiones por sanidad física Jesús compró para nosotros salud pero estamos expuestos a debilidad física a desgaste somos personas frágiles por más que tengamos fe en el corazón nuestro cuerpo tiene limitantes y en esos limitantes nos vemos afectados debemos recordar nuestro momento de debilidad física cuánto alguna vez has sentido maluquito enfermitos estoy maluquito estoy como burridito porque estoy maluquito ok cuando te sientas maluquito físicamente acuérdate que hay otros que están maluquitos de cáncer maluquitos de sida maluquitos de enfermedades terminales hay unos que están maluquitos en un hospital que solo le están poniendo morfina para que soporte el dolor claro es un poquito más maluquito que tu gripa pero sintiendo tu vulnerabilidad y tu debilidad apiádate de los que sufren la iglesia digan amén digan amén la iglesia debe aprender a clamar por la gente que sufre ahora hay una hay una acción que ocurre en todas las oraciones pero quiero enseñárselas claramente y recalcárselas en esto de la oración por los enfermos a cuantos les gustaría que el Espíritu Santo los use con dones de sanidades señor dame el don de sanidades para yo pasar por un hospital y dejarlo vacío ok está bueno su deseo la Biblia dice desear los dones mayores usted puede desear los dones mejores usted desee el don que quiera está en su libertad pero quieres que Dios te use en un don aprendete a pelear y orar por los que padecen por falta de ese don quieres que Dios te use sanando enfermos te quiero ver orando por los enfermos para que la gracia de Dios caiga sobre ti y la carga de esos enfermos sea puesta en ti para que el Espíritu Santo opere los dones en tu vida nosotros queremos vivir como unos pachá y entonces cuando un enfermo aparece yo voy a orar por usted yo tengo fe hey no seas engreído deberías de tener una carga por esas personas para que cuando un enfermo aparezca tú le puedas decir al Señor Señor tú sabes que esa carga yo la llevo y le puedas decir al diablo diablo tú sabes que esa peleita tú y yo la tenemos casada hace mucho tiempo cuando tú te acostumbras a orar por un faltante el Espíritu te va a usar para superar ese faltante en tu vida y en los demás es por eso que debemos orar por los enfermos cada que oras por los enfermos estás cargando una nube que te permite ser activo y te da una autoridad sobre ese mal quien ora por una necesidad generalmente será usado por Dios para aliviar esa necesidad alguien dígame es por eso que muchas de las personas que más son usadas con sanidades son las que han pasado por largas enfermedades porque una vez estuvieron recluidos sintieron el dolor sintieron que no podían más les vino la carga y cuando Dios los sana entonces dicen Señor yo ahora entiendo lo que otros padecen yo ahora sé lo que otros sufren yo ahora sé el padecimiento de otros y asumen ese reto y comienzan a orar por los enfermos y comienzan a llevar la carga y cuando un enfermo está al frente ellos oran y no está orando solo la oración de un hombre que conoce la Biblia o de una mujer que conoce la Biblia sino de alguien que tiene la autoridad de quien está llevando la carga de Dios por ese flagelo que el Espíritu lo va a usar porque ha llevado la carga en su corazón hay una nube puesta en su vida alguien dígame ¿estamos bien? repasemos a ver si me ayudan ¿cuánto llevamos? el primero el segundo el tercero muy bien se aprenden rápidamente primero por los perdidos que requieren salvación dos por las familias que requieren el toque de Dios tercero por los enfermos que obviamente necesitan sanidad vamos para el cuarto mire al que está a su lado dígale oremos por los que son vulnerables y necesitan protección hay gente que se ve amenazada todo el tiempo no solo ocasionalmente yo he tenido gente que me llama o me escribe pastor me quieren matar me están amenazando bueno estás en una en una desprotección momentánea debe ser terrible estar así yo alguna vez estuve así y no le recomiendo a nadie sentirse de esa forma pero hay gente que nace así crece así viven así hasta que se mueren así hay lugares del mundo donde la desprotección es terrible donde no se cuenta que va a hacer usted en la vida sino a ver si logra subsistir hay lugares y para los que hemos vivido en países como Colombia en la época de la famosa guerra de los años 80 donde usted estaba en un almacén y le sonaba la explosión ahí al lado sabemos lo difícil que es vivir en lugares donde hay gente que padece sin saber si terminarán el día vivos hay lugares donde la gente se va a trabajar y no sabe la mamá no sabe si va a volver salmo 17 versículo 6 al 9 yo te he invocado por cuanto tú me oirás oh Dios inclina a mí tu oído escucha mi palabra muestra tus maravillosas misericordias tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos guárdame como a la niña de tus ojos escóndeme bajo la sombra de tus alas de la vista de los malos que me oprimen y de mis enemigos que buscan mi vida un verdadero intercesor debe sentir la carga de orar por los que están desprotegidos aquí dice que la protección la compara con que Dios nos vea como la niña de sus ojos no hay nada que uno cuide más que la niña de sus ojos cualquier cosa la luz el polvo que entre otras cosas hay que también conocer un poquito la doctrina porque la gente dice cantando señor yo soy la niña de tus ojos pues yo no soy una niña yo soy un viejo a mi no me gusta que me traten como niña por más que la canción sea bonita yo no voy a cantar yo soy tu niña no yo no soy niña ok no me parece muy varonil eso pero hay que aclarar que en términos proféticos la niña de los ojos de Dios no es la iglesia dedito así que a veces oímos las cosas que nos parecen bonitas y las repetimos la niña de los ojos de Dios son el pueblo hebreo Dios ve por ellos usted quiere saber hacia donde apunta Dios en su visión mire los judíos ahí está la visión profética pero usted no es la niña de sus ojos usted es el cuerpo entero usted es todo el cuerpo de Cristo entero revelado en la tierra para que Dios actúe eso no solo te hace alguien para ser protegido sino alguien para ser expuesto alguien para trabajar alguien para actuar cuando Dios quiere actuar pone los ojos que son los judíos allá y enseguida manda a la iglesia que trabaje y haga lo que tiene que hacer eso como una cápita hay un paréntesis nuestra seguridad muchas veces nos aísla del dolor que otros padecen y de la situación de indefensos que pueden estar algunos vimos en un país de seguridad seguro en la casa seguro en el carro todo es seguro todo es seguro cada día las leyes van cambiando yo me quedo a mi me da mucha risa entre risa y preocupación la seguridad de los niños ahora con lo de Judá cuando estábamos cuando estábamos criando a Isabela el gobierno dijo que los niños tenían que dormir de una forma ahora dicen que para que se críen hay que dormir de la otra forma o sea antes se morían de una forma ahora se mueren de esta forma porque están viendo todos los cuantos se mueren más para este lado ya se murieron para este lado voltean para este lado que van a morir menos para este lado entonces porque este país está buscando siempre cómo proteger a la gente esa es con normas medio tontas pero siempre están buscando protección y eso está bien eso está bien todo lo mejoran para que haya seguridad entonces usted y yo vivimos en uno de los países más seguros del mundo mucho más Canadá que no tiene problemas con ningún país del mundo le explotan bombas al vecino y usted está tranquilo en Europa y no sé qué aquí estamos todavía tranquilos gracias al Señor esa seguridad que es tan bella a veces nos cierra el corazón para olvidarnos de los que padecen de los que sufren de los que están en peligros todo intercesor debe convertirse en la seguridad de los que no tienen seguridad alguien me está oyendo eso mucha gente puede ser guardada y protegida por tu oración y la iglesia no puede hacer caso omiso de ello la iglesia no puede hacerse el loco no que ahí está el Señor que cuida Señor ayuda a los que sufren ayuda a los que están desprotegidos y tú que vas a hacer oremos al menos yo les recomiendo algo que a mí me ha servido hace años yo aprendí a ver la televisión no como una forma de informarme lo que pasa en el mundo sino como una forma de que Dios me informe lo que quiere que yo haga usted prende la televisión y usted lo bombardea ¿no? noticias malas por aquí noticias malas un intercesor está viendo eso y le está diciendo sí Señor voy a orar por eso claro Señor asumo la responsabilidad claro que sí Padre no sé ni dónde queda Tarrolizo que acabo de ver la noticia de Tarrolizo entonces allí pero yo voy a orar por Tarrolizo y si ustedes están apasionados como yo les recomiendo que haga lo que yo hago yo voy y miro el mapa usted sabe por qué yo me sé casi todos los países del mundo no crea que lo aprendí en geografía en el colegio casi la única materia que yo habilité en mi secundaria fue geografía nunca más habilité de materia toda me fue bien geografía la habilité porque era malo para aprender mejor nombres de países y capitales usted sabe por qué yo me sé el nombre de casi todos los países del mundo de mirar un mapa y llorar de mirar un mapa y llorar de mirar un mapa y llorar por lugares que seguramente nunca visitaré pero que en el espíritu tengo una responsabilidad ahora debe ser por eso que Dios me manda hijos de toda parte del mundo debe ser por eso me imagino que debe ser por eso cuando tú comienzas a darle gracias a Dios por la protección que Dios te da y la seguridad que tienes debes proceder al siguiente nivel orar por los que no tienen esa facilidad debemos involucrarnos por los que sufren involucrarnos con los indefensos que pueden estar algunos y así Dios puede usarnos a nosotros para proteger a otros créame la oración eficaz del justo puede mucho y yo tengo testimonios de hombres de Dios que han orado y han detenido huracanes que han orado y han detenido verdaderas catástrofes terremotos y hasta guerras hombres de Dios que han detenido hasta guerras vamos con el quinto estamos bien mire al que está a su lado dígale oremos por los pobres y por los que necesitan provisión financiera me gusta lo que dice primera de juan 3 17 escuche esto dígale al que está a su lado apúntele así apúntele mírele aquí a la 100 así a la 100 a la 100 y dígale que le entre que le entre dígale que le entre escuche esto escuche esto pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón como mora el amor de Dios en él yo creo que esto nos reevalúa todo el concepto religioso que tenemos no ahora me gusta lo que dice el pasaje se lo voy a repetir pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y mire lo que dice y cierra contra él su corazón diga conmigo y cierra contra él su corazón note que la primera actitud que Dios condena en una persona que ve a un pobre y no le ayuda no es que no le dé sino la actitud del corazón note que un tacaño antes de cerrar la mano cierra el corazón todo el que es tacaño es porque tiene el corazón cerrado todo el que es tacaño que es malo para diemar es porque tiene el corazón cerrado todo el que averigua las razones para no dar es porque tiene ese corazón cerrado y sellado algunos remachados y algunos hasta ahora padres que no se abre ese corazón cuando una persona cierra su corazón es entendible y lógico que va a cerrar la mano recuerde que si usted es cristiano el que lo salvó a usted murió con los brazos abiertos como diciendo lo entrego todo no dejo nada para mí ahora nos decía Elaine en las ofrendas que Jesús se ofreció una sola vez un solo uno solo un solo sacrificio una sola ofrenda ¿sabe por qué el padre dio una sola ofrenda? porque lo dio todo dio a su único hijo no tenía más hijos era el único lo dio todo nosotros tenemos que estar dando porque siempre damos migajas nuestra actitud hacia las riquezas y hacia la ayuda a los necesitados está directamente ligado a la actitud interna de nuestro corazón toda persona que saca disculpas para no ayudar a un pobre que saca disculpas para no ofrendar que saca disculpas para no sembrar puede sacarnos hasta la teología hay gente que escribe en la internet ¿no? yo no diezmo por esto la Biblia no dice el diezmo hey viejo saque todo lo que quiera que ya según la Biblia ya sabemos que la realidad es que su corazón está podrido es la verdad ¿para qué se engaña? nos va a sacar la teología pues para disfrazar su corazón como diría papá la teología no es otra cosa que la técnica de los infieles eso es todo buscar una técnica para ocultar tu infidelidad quien tiene el corazón cerrado nunca va a hacer nada por abrirlo sino que va a hacer todo por encontrar razones para su indolencia va a encontrar razones no puedo dar por esto no puedo dar por aquello es que no tengo es que estoy mal es que mire la misma Biblia dice primero a los de la familia de la fe mire que hey viejo problema de corazón diga conmigo corazón no diga que está a su lado problema del corazón dígale no se asuste si le toca ir donde el médico para que le toquen el corazón son porque tiene cerrado en todas las banderas algunos nos cierra una arteria y nos toca que nos lleven allá algunos tienen cerrado es todo ya no le circulen nada hay que orar por los pobres hay que orar por los necesitados yo sé que no los podemos sacar a todos de su situación no podemos hacerlo pero si podemos orar por todos si podemos clamar por los niños que vemos comiendo basura en una publicidad de televisión o en una noticia o en una película imaginemos que eso es parte de lo que viven muchos y podemos orar quien nos puede impedir que oremos por ello nadie sexto estamos bien o que ok aquí lo que son siete esa es la introducción y de ahí comienzo a predicar seis oremos por los débiles diga que está a su lado oremos por los débiles que necesitan fuerza para no caer en pecado oiga esto generalmente pensamos que una persona es muy espiritual y entonces la forma de reconocer que es espiritual es que ahora juzga el pecado de todos usted como se está vistiendo usted la ropa suya un cristiano no se peina así un cristiano no se peina así molestalo a usted tengo que aprovechar para molestar esta gente cuando una persona se la edad espiritual cree que su espiritualidad es convertirse en juez de los demás pues no eso no es lo que dice Pablo Romanos 15 1 al 3 así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles escuche esto escuche esto un maranata para que madures los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí pastor explíqueme una cosa tan rara se la voy a explicar cuando tú te las das de ser más espiritual que otro comienzas a juzgar y a determinar que es lo que al hermano le falta te vuelves un juez cada que alguien es juez significa que está lejos de Dios porque cuando tú te acercas a Dios te acercas al trono de la gracia donde te han perdonado tus pecados y cuando a ti te han perdonado lo primero que va a ocurrir es que te vuelves profundamente misericordial y cordioso con los que pecan con los débiles y frágiles entonces lo que dice el apóstol Pablo es que la persona que juzga a otro lo que está buscando es agradarse a sí mismo mi propia carne sentirme mayor que tú saber que yo si soy bueno y tú no sacarte y enrostrarte tus debilidades me sirven para yo sentirme más grande eso es pecado tal vez más grave que el pecado que tú estás viendo en tu hermano dedito dedito no dedito así dígale que está a su lado no se duerma que seguro esto es para usted dígale todo el que esté pestañeando es porque seguro el diablo lo está durmiendo uy sabe que dice el apóstol Pablo que no nos agrademos a nosotros mismos sino que agrademos a otro no estoy diciéndole que le diga al hermano siga pecando que está bien eso no es lo que usted tiene que hacer pero hay gente el religioso siempre está tratando de desagradar a los demás de hacerlo sentir mal al otro de ver cómo lo hago sentir como una cucaracha a él de ver cómo le saco el punto negro que tiene en la hoja pero nunca le hablo de todo el espacio blanco que tiene nunca le reconozco sus virtudes porque queremos ser nosotros los protagonistas de todo en la vida y que nuestro hermano sea siempre el villano ay dedito así diga conmigo ayayay de qué pasa está muy serio ustedes dice Pablo que ni siquiera Jesús lo hizo Jesús prefirió asumir el mismo la condición de pecador con tal de no echar al agua a todos los que lo estaban matando así que cada que usted vea un evangélico de esos recalcitrantes que está viendo pecado en toda parte sepa que no es ningún maduro es alguien que está disfrazado es alguien que no ha conocido la misericordia de Dios dedito así una persona espiritual desarrolla misericordia una persona espiritual ora por los débiles ve a un hermanito débil y ora se da cuenta que un hermanito está luchando contra el licor y en vez de darle dedo pastor no es por nada pero es que yo le sentí ese tufo y yo lo voy a mirar con cara de tenue y le voy a decir sapo pastor que yo lo hago por el bien porque no lo dijo a él en privado como dice la biblia ahí si no le sirve la biblia la biblia sirve para atacar a un borracho pero no sirve para hacerlo recto y lo recto es llama a tu hermano a solas y dile su pecado a solas a solas porque tenías que echarlo al agua para dañarle la imagen y para que el pastor vea que tú eres más santo que el otro estás pillado la persona espiritual ora por los débiles y cuando ve su hermano en debilidad lo que hace es clamar asume la carga de su hermano señor ayúdale a mi hermanito no lo dejes caer va y le toca el bracito aquí le pone el bracito en el hombro no estás solo hermano porque tranquilo no te preocupes no tienes que hablar conmigo solo date cuenta que me tienes a mi estoy orando por ti porque tranquilo no te tengo que decir nada solo oro por ti te bendigo hermano y se va a la casa y ora ayúdalo padre bendícelo dale fuerzas no permita que caiga ese es un verdadero creyente si el amor de dios está en nosotros debemos desarrollar una disciplina sincera de intercesión por los débiles hay gente que lucha arduamente contra el pecado hay gente que el pecado es pensé mal de la suegra bueno ese pecado tiene cierto grado pero hay otra gente que lucha contra unos pecados muy bravos y hay gente que no lucha contra uno y no contra 10 contra 20 contra 30 inclinaciones de maldad fuertes para que además de tener al diablo encima bregando hacerlo caer tenga una iglesia que lo quiera matar para que cristianismo así usted sabe lo que es luchar una persona luchando contra el homosexualismo contra el alcoholismo contra la drogadicción una persona con inclinaciones perversas una persona con problemas de pornografía usted sabe lo que es una lucha de una persona de esas esa persona no puede ponerse en la iglesia al frente para que todos le demos hay que cubrirlo y guardarlo orar por él para levantarlo esa es la verdadera función de una iglesia espiritual ahora te voy a dar una norma fácil para que la pongas en tu corazón si no has orado por alguien no tienes autoridad para reconvenirlo no tienes autoridad además que no tienes el amor necesario y cuando tú no tienes amor no puedes reconvenir a nadie escúchame esta frase después me caen las palomitas pero por ahora sincronízate en las palomitas que te están saliendo de tu cabeza escúchame escúchame que te están sacando plumas de allá escúchame lo que el Espíritu te dice escúchame lo que el Espíritu te dice si no amas no puedes corregir si no amas no puedes corregir y la forma de amar no es traerle una tarjeta del Tim Horton es haber orado por una persona porque tú adentro sabes quien te ama no por lo que te dice sino por la unción espiritual que le ves respecto a ti hasta cuando te corrigen amor tú sabes si ora por ti o no se siente pero que aparezca cualquiera porque sabe tres versículos a corregir al otro y usted que hace y usted lo despacio dígale que está a su lado al estilo mexicano dígale despacio carnal dígale despacio carnal lo de carnal lo de mexicano es un adorno pero usted sabe que le estamos diciendo literalmente carnal ahora debemos orar por los más débiles por los que luchan contra grandes debilidades porque tal vez nosotros también tenemos nuestra nuestro rabo de paja y cuidado lo arrimas a la candela y que pasó pasó como pasó el huracán Darío por aquí ten cuidado por lo que porque en lo que hoy juzgas a otro te condenas a ti mismo pastor ¿qué significa? ay se lo voy a explicar como decían las abuelas no escupa para arriba a mi hijo que le cae en la cara deje botar corriente señalando a otro que tal vez lo que está llamando es su propia debilidad está creciendo la concupiscencia lo que tú le juzgas a otro el diablo te lo tira a ti a ver si tú eres tan fuerte como dices serlo porque la fe de cada uno va a ser probada probada por fuego tienes tanta fe como dices que puedes ser juez de tu hermano a ver yo te veo manejando la debilidad a ver cómo te va y séptimo ya para irnos a casa espero que tranquilos yo voy a ser sincero yo no espero que van tranquilos pero que van bien y tranquilos a orar por los necesitados séptimo mire el que está a su lado y dígale oremos por los angustiados que necesitan esperanza y gozo en su alma hay gente que en el fondo de su corazón tienen demasiadas necesidades hay gente que vive en angustia en tristeza la depresión se ha vuelto la enfermedad que más ha crecido en la sociedad gente que usted las ve que eran estables en un instante usted los ve decaídos encerrados en una habitación no quieren saber de nadie su alma se les volvió pequeña se les volvió oscura perdieron sentido de vida y esa es una enfermedad y no sirve para mucho decirle a una persona así arrepiéntase crea en el Señor Jesucristo vaya a ore a usted le falta oración es fácil a usted ya le ha pasado usted ya sabe que esa es la solución así de deportiva porque como no lo hemos vivido es fácil pero el que lo ha luchado el que lucha contra sus propios fantasmas internos sus propios miedos y necesita ayuda ese tipo de personas son las personas que más pueden entender a estas personas que sufren salmos 77 1 y 2 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y Él me escuchará al Señor busqué en el día de mi angustia y escuchen lo que dice alzaba Él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo uy que forma de describir la depresión tan tremenda pastor esa depresión no me da a mí yo soy un hijo de Dios más hijo de Dios que usted era Elías y estuvo bien deprimido hasta el punto que quería morir y ya le enseñó un día que varios hombres de Dios tuvieron espíritu de suicidio así que no nos vamos a dar aquí de artistas eso a mí no me pasa despacio que gente más fuerte que nosotras que nosotros sufren sufre angustias profundas allá acabamos de ver una noticia que está pululando en la internet de un uno de los directivos de una misión en Brasil que todos conocemos no voy a decir su nombre que se acaba de suicidar después de muchos años de ser pastor y se ha suicidado y la razón por la que se suicidó él dejó un mensaje y en el mensaje dice que se suicidó porque estaba decepcionado de la forma como los cristianos lo trataban a él como las ovejas abusaban de él como lo trataban como la gente se iba de la iglesia sin decir nada después de que les había levantado su vida los había ayudado ni decir adiós servían ni para decir adiós servían y en un momento de oscuridad yo no voy a defender el suicidio se suicidó arregle con Dios pero eso es resultado si eso le pasa a un pastor de años que le puede pasar a un pobre cristiano que llega tarde al culto a cantar dos coros y le decimos voy para la casa el diablo no está jugando el diablo toca toca lo que sea y a quien sea una de las necesidades más grandes del ser humano de hoy de la sociedad actual y cuanto más estable y más moderna en la sociedad más grave la situación una de las necesidades más constantes es la de paz interior la gente necesita paz hay gente que usted la ve que parece que está bien pero adentro hay un mar de dudas de soledades de angustias de tristezas por esa gente que lloran la iglesia debe asumir esa responsabilidad si un pastor de casi 40 años de ministerio termina suicidándose en medio de una depresión que le puede pasar a un cristiano normal aclaro el suicidio lleva al infierno el diablo no vaya a sacar horas que la psicología por encima de la palabra el suicidio tira a una persona al infierno no se engañe con ese engaño de la falsa gracia el diablo ha facturado a mucho y se los ha llevado oremos por los que sufren angustias internas hay gente que está angustiada y sabe que hace llora grita patalea pelea esos tienen un problema pero son peores los que no dicen nada y como dicen en la calle la procesión la llevan por dentro en las noches cuando van a poner su cabecita en la almohada se quedan solos con su soledad y allí no hay sueño allí no hay paz allí no hay descanso esas personas necesitan una iglesia que ore por ellos alguien dígame y creo que esa es la razón por la que Dios ha permitido que muchos creyentes ministros sufran y padezcan de este tipo de dificultades para que nos concienticemos de la necesidad de clamar y de entender a gente que sufre cuantos desean orar por los necesitados cuantos desean asumir esa responsabilidad yo te invito para que te coloques de pie quiero hacer una declaración profética específica en este día y di conmigo Padre Celestial gracias por darnos tu amor tu salvación por llamarnos al ministerio intercesor danos tu corazón para sentir el sufrimiento de otros Padre gracias por todas las bendiciones que me concedes ayúdame a ser agradecido y a interceder por los más necesitados di lo fuerte Padre Celestial clamo por los perdidos que necesitan salvación no permita que se pierdan las personas que están a mi alrededor enséñame a cooperar con el Espíritu Santo en su salvación Padre Celestial clamamos por los que necesitan un toque del cielo en sus familias guarda la unidad de los hogares y la construcción de nuevas generaciones para ti Padre Celestial clamamos clamamos por los enfermos para que traiga sanidad clamo por la eficacia de la llaga de Cristo generando salud liberación ten compasión de los que padecen dolor Padre Celestial clamamos por los que son vulnerables y necesitan protección enséñame a activar ángeles y todo el poder sobrenatural en favor de los desprotegidos y angustiados Padre Celestial clamamos por los pobres por los que necesitan provisión financiera permite que mi oración abra los cielos en favor de los pobres dame el gozo de participar con aquellos que padecen escasez Padre Celestial clamamos por los débiles que necesitan fuerza sobre el pecado guarda tus hijos de caer con temor y temblor intercederé sabiendo que de esa intercesión tú me fortaleces a mí Padre Celestial clamamos por los angustiados que necesitan esperanza que necesitan gozo en su alma reprendo toda depresión toda ansiedad toda angustia del alma Espíritu Santo trae consuelo y sanidad al alma angustiada Padre Celestial haz de mí un intercesor por los que sufren mientras tu gracia me llena de paz y gozo de esa tunción del Espíritu y carga en tu corazón para que hagamos esto con amor y disciplina con amor a Jesús primero y después con amor a los que sufren la sangre de Cristo garantiza la victoria Él está contigo y Él te capacita tu oración tiene un poder de alcance que tú aún no lo has sondeado la oración eficaz del justo puede mucho que tú no lo has sondeo que tú no lo has sondeo